La proforma presupuestaria para el 2018 está en manos de la Asamblea para su aprobación. El gobierno del presidente Moreno propone un total de 34.385 millones de dólares en gastos, lo que significa una disminución del 5,3% en comparación con la proforma 2017. Esta reducción se debe principalmente al recorte en las inversiones, que el próximo año serán de 4.739 millones. Aunque otros gastos como los de personal, en cambio, van en aumento. De hecho, para el próximo año se programaron 9.538 millones de dólares en sueldos de los funcionarios públicos, que principalmente cubren maestros, médicos y seguridad. Es decir, 346 millones de dólares más que en el 2017. No hay que olvidar que uno de los principales egresos programados para el 2018 es el servicio de la deuda, que suma 6.459 millones, es decir, más que el gasto por educación y salud. Claudia, ¿de dónde se obtendrán estos recursos? La principal fuente de ingresos en la proforma presupuestaria 2018 son los impuestos. El Estado espera recibir 15.343 millones de dólares en el 2018, es decir, 583 millones más de lo previsto para el 2017. Además, la proforma se nutre en un 23,7% con financiamiento público y un 19% con transferencias, donaciones e inversiones, entre otros rumbos. Con estas cifras, el gobierno de Lenín Moreno prevé un déficit fiscal de 4.103 millones de dólares, es decir, 3,94% del PIB. ¿Está haciendo bien las cuentas?